Hola mis cuervitos, les traigo el shorty de la triada de Gaby Gaviota. Viendo estas fabulosas tres cartas, me dice que estás a punto de tener la pareja ideal. La pareja que es llena tu vida, esa iluminación, ese sol, que es lo que tú justamente estabas esperando. Desde hace mucho tiempo, te costó trabajo, pero ya llegó, ya llegó. O sea, mira, tenemos el inace de la baraja, el loco. Esta carta nos indica que tienes que tomarla con la locura total. Aunque tú pienses, esto no puede ser, o no tengo la edad, o ya no soy una chiquilla, no importa. Toma ese amor con la locura que te mereces. Es bueno, te auguro una bella pareja de amor. Esto es lo que te puedo decir por hoy mis cuervitos. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase, suscríbase.